Manferneira revela que sufre de este trastorno tras terminar su relación con Hugo García. Manferneira ha preocupado a sus seguidores tras revelar que durante varios días está sufriendo de insomnio, pues la influencia revela que se levanta a las 4 de la mañana y de allí no puede consolidar su sueño. Al mismo tiempo me miro mi camita y tengo ganas de dormir porque no saben el insomnio que me dio a las 4 y media de la mañana. 4 de la mañana despiertísima. Es más, traté de no agarrar mi celular para poder seguir durmiendo, pero bueno, igual no lo logré. Lo cual ha mantenido alerta a sus millones de seguidores, será por Hugo García que no puede dormir bien. Por otro lado, García compara sin querer a Manferneira con su novia Alexandra. Al regreso, se pasó de frío. A Hugo García no le importa el que dirán y es que luego de que un programa de televisión asegurara que el guerrero es frío con Alexandra o el regreso, el chico reality decidió hacer oídos sordos, pues solo él y la influencer saben la verdad. Lo único que me importa es que estoy feliz, no me voy a meter en dimes y diretes o responderle a cada uno, no. Lo que quiera creer la gente es su problema, estoy viviendo el día a día y eso es lo más importante, manteniendo mis cosas en privado y eso es lo mejor, manifestó Hugo García. Desde que comenzó su romance con Alexandra Valerés, algunos usuarios han intentado comparar la historia de amor que tuvo Hugo García con Manferneira. Ante ello, el modelo señaló que está feliz y enfocado en sus proyectos. Lo único que debe importarle a la gente realmente es lo que yo les estoy diciendo, que yo estoy feliz, estoy tranquilo, estoy viviendo del día a día, eso es lo importante, me va súper bien y estoy súper contento, dijo García a América Espectáculos. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!